En Guatemala, el juez Erick García le otorgó la medida sustitutiva de arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora, quien ha permanecido más de 800 días en la cárcel, acusado por supuesto lavado de dinero y obstrucción de justicia, por realizar investigaciones periodísticas de corrupción durante el gobierno de Alejandro Jean Matei. Zamora estuvo aislado y durante los primeros 17 meses fue víctima de malos tratos calificados como tortura por organismos de defensa de derechos humanos. El diario que fundó en los años 90, El Periódico, desapareció el año pasado a consecuencia de su detención, la persecución y los intentos de la Fiscalía por investigar a sus reporteros. José Rubén Zamora no solamente ha sido un pionero del periodismo independiente en Guatemala y Centroamérica, sino que fue declarado como uno de los 50 héroes mundiales del periodismo en el siglo XX por el Instituto de Prensa Internacional y este año ganó el Premio Gabo a la Excelencia Periodística 2024. Hace dos semanas, el domingo 6 de octubre, visité a José Rubén Zamora en su celda en la cárcel Mariscal Zavala en Guatemala para expresarle nuestra solidaridad. Lo encontré muy delgado por la pérdida de peso, pero con su integridad intacta después de 800 días de prisión con mucho ánimo, humor y optimismo y salí inspirado por su ejemplo de resistencia para todo el periodismo latinoamericano. Este sábado 19 de octubre, José Rubén Zamora finalmente recuperó su libertad después de 813 días de cárcel impuesta por la fiscalía y las estructuras de poder del sistema del pacto de corruptos que aún persiste en Guatemala. La libertad de Zamora es sólo un primer paso para restablecer la justicia. Es la victoria de la resistencia de un periodista en defensa de su inocencia, con el apoyo del periodismo de Guatemala y de la prensa independiente de América Latina. Costó un poquito al final, pero aquí estoy afuera. Muy agradecido. ¿Cómo puede describir sus últimas horas adentro de Zavala? De complejas, extenuantes. Pero también he meditado mucho. Yo creo que debemos de dejar atrás, digamos, a los fascistas. Los comunistas ya no existen. Guatemala merece una agenda de la justicia, donde ya no haya corrupción y no hay impunidad. Hemos visto todos que hay jueces también correctos y también defensores públicos y jurócratas correctos. Si queremos paz y tener futuro, hay que ver cómo encontramos una senda de entendimiento. ¿Qué significa su libertad este día, tanto para la prensa como para Guatemala y el sistema de justicia? Mire, yo siempre he sido muy, muy, muy extraordinariamente feliz el apoyo de ustedes, el apoyo de la prensa independiente mundial, organizaciones como el CTJ, el International Center for Journalists, Liga de Velo Minipón y otros que no conozco, han sido excepcionales. Ayer el Ministerio Público mencionó que hay otro caso en contra de usted. ¿Qué puede esperar del Ministerio Público? Yo creo que van a tratar de encerrarme otra vez. Quiero que tengan la certeza que no puede ser que hayan estado bloqueando, puede ser que sea cierto. Si me van a volver a traer, los voy a esperar en mi casa otra vez y voy a volver a venir aquí. Creo que ese tipo de acciones los está acabando a ellos, no a mí. Tengo el espíritu, el coraje y la fe para seguir. Ellos van a terminar primero que yo. Entonces, si hay que venir, vengo. Quedo en libertad, pues tengo que encontrar cómo responder a obligaciones o a bancos. Y la otra noticia a la que me refería en realidad son dos noticias que ocurrieron durante la asamblea de la sociedad interamericana de prensa CIPS, celebrada en Córdoba, Argentina. Por una parte, se presentó el Índice de la Libertad de Prensa y de Expresión de las Américas, en el que Nicaragua aparece en el último lugar, con un índice de 6.51, incluso por debajo de Cuba y Venezuela. Pero a pesar de ser un país con el mayor grado de censura y criminalización de las libertades de prensa y de expresión, el periodismo en Nicaragua ha sido seleccionado para recibir el gran premio a la libertad de prensa en la persona de Fabián Medina, jefe de información del diario La Prensa de Nicaragua, un premio que la CIPS ha otorgado al periodismo en el exilio en América Latina. Gracias a todas nuestras audiencias y sobre todo a las fuentes informativas y a los servidores públicos, civiles y militares, que al depositar su confianza en la prensa independiente en el exilio, nos están permitiendo derrotar la censura de la dictadura Ortega Murillo.